Eyes Without a Face Las críticas la masacraron, cosa que también pasó en el 82 con The Thing, pero el tiempo demostró lo que hoy todo el mundo sabe. Sin importar lo que diga la crítica, esto es un clásico. Al verla es obvia la influencia que esta película ha tenido en filmes como La piel cabito de Almodóvar, Face Off de John Woo y, obviamente, en John Carpenter's Halloween. La premisa es sencilla, pero la ejecución es exquisita. Hay una visión artística que hace que brille en sus mejores momentos y funcione como si fuera una poesía. Me ha dejado pensando en los temas que se tocan en este filme más allá del tiempo de su duración. Y yo sé que no a todo el mundo le gustan las películas en blanco y negro, pero si tú eres fanático del cine, tienes que ver películas en blanco y negro. Tienes que entender de dónde vienen estas influencias de los filmes modernos. Y esta película ha influenciado a otras películas como las ya mencionadas, pero yo no dudo que la escena de la revelación de Two-Face en The Dark Knight haya sido influenciada por Ice Without a Face. Es una película en blanco y negro, a tu tiempo, pero tiene que salir de ti. Empieza por algo nostálgico y verificar cuáles fueron sus influencias y ver, tracking down, ver trazando esa línea temporal hasta que encuentres el origen. Por ejemplo, Shorty Island de Martin Scorsese, sí, está basado en la novela homónima, pero cuando vamos al origen, la historia estaba bien influenciada de The Cabinet of Dr. Caligari. De la misma forma podemos decir que Ice Without a Face está influenciada por Frankenstein. Durante los créditos de apertura, la música es como un vals, juguetón, un poquito más rápido que un vals, pero es como que algo feliz, bien contrastante con lo que vamos a ver. Y una vez empieza la primera escena, ese mismo vals se vuelve siniestro y cambia totalmente el tono. Y vemos a esta mujer llevando un cuerpo y tirándolo al agua. Y esta escena por alguna razón me recordó al clásico de The Phantom of the Opera. Y de ahí en adelante conocemos a quien debatiblemente es el protagonista de la película, el profesor, el Dr. Jenny Sierra. Interpretado magníficamente por Pierre Breseo, a quien posiblemente acabo de descuartizar el nombre. Él es llamado para identificar si el cuerpo de la joven encontrada es el de su hija desaparecida. Y hasta ahí lo voy a dejar, esta película tienes que verla. Si eres fanático del horror, tienes que verla. No porque esta película va a ser súper sangrienta, ni nada, nada por el estilo. Es por el tono, la atmósfera, el peso, los temas que toca. Esto es horror de alto nivel. Esto es horror llevado al arte. Esto es un filme que no entiendo cómo los críticos de la época no la supieron apreciar. Y honestamente, aunque sí hoy en día se aprecia y se considera un clásico, sigo considerando que está un poco infravalorada. Uno no la escucha tanto como Psycho y esta película debería tener esa misma reputación que Psycho. Salió en el mismo año, en blanco y negro. Pero los temas que toca esta película son geniales. Y hablando de Psycho, esta película también tiene giros en su historia que yo imagino que explotaron la cabeza de la gente que lo vio en 1960. Porque aún hoy en día sigue siendo bien efectivo si estás atento a la composición y a la estructura narrativa del filme. La cinematografía de Ice Without a Face rebosa de una gran dirección. Sus tomas deliberadas, pero precisas. Me provocaron sentimientos primitivos, pero bien claros. Claro, y esto es todo gracias a la gran dirección y el manejo de cámaras y pensamientos detrás de cada toma que los cineastas tuvieron. Por ejemplo, hablando de la toma de cuando el doctor, el profesor, llamado a la morgue, él está caminando y de momento hay un point of view. Y tú sientes la tensión de simplemente él yendo a identificar a ver si el cuerpo que encontraron es de su hija o no. Y obviamente, esta es la primera vez que yo vi la película y pues sentí esto porque no sabía ver todo, ¿verdad? Cómo se iba a desarrollar. Y si no sabes, pues la primera vez que lo ves te va a hacer sentir algo. Pero cuando ya sabes toda la historia, la segunda vez que ves esta escena te hace sentir otra cosa. Y eso es genial. Visualmente la película dejó una gran impresión en mí. Y hasta ahora ha sido una de mis favoritas de ver para este especial de Halloween 2022. Más allá de la parte técnica, es la artesanal dirección de Franjo, lo que hace que me ame esta obra mientras más piense en ella. En especial cómo trabaja los temas presentados y algunos de ellos son la culpa, la identidad, la obsesión y la locura. Y cómo estos son trabajados de una manera bien natural, yo creo que es la parte que más aterra. Porque el filme nunca se siente sobredramático ni melodramático. Se siente todo bien natural y eso es lo que hace que se paren los pelos. Porque estos personajes hacen acciones sabiendo que están mal. Y hay diálogos entre medios que nos dejan saber que estos personajes están bien conscientes de lo que están haciendo. Y aunque saben que están mal, lo están haciendo por una razón. Esa es la parte que es aterradora. Que uno entiende a los personajes. No los justificas, pero los entiendes. Es un slow burn, pero te va llevando hasta estas escenas icónicas. Como la escena de la operación, como la escena final. Y la escena de la operación es para pelos. Porque te muestran todo este procedimiento. Y tú estás ahí, tú te sientes que estás ahí viendo a estos personajes cometiendo este acto inhumano. Pero lo están haciendo de una manera tan natural que esa es la parte que afecta a uno como audiencia. Una escena favorita es la escena documental en donde el profesor está escribiendo cómo se va deteriorando el rostro de Christine. Esa escena. Y no es solo por esta escena, sino por el building up de la misma. Lo que significa el impacto que tiene para los personajes y por consiguiente para la audiencia. Porque cuando aparece el personaje de Christine por primera vez, crean toda esta tensión de no querer mostrar su rostro. Y eventualmente lo muestran. Pero no quiero dar más spoilers. Pero se crea toda esta tensión que me recordó mucho a la escena cuando se revela la cara de Harvey Dent en The Dark Knight. Y no dudo que Nolan haya sacado inspiración en este filme. O sea, haya sido influenciado en esa escena particular con este filme. Porque Nolan es un gran conocedor del cine. Y por eso es que nosotros también debemos ver cine, cine clásico. Para entender las referencias y apreciar más los trabajos modernos, así como los clásicos. La única parte que no me gusta de esta película y de esta historia en general. Es la parte de los detectives y los policías investigando este caso. Ya que se siente bien pastosa, bien clichosa. Y sí, esto es algo nuevo de Ice We The Red Face. Hay otras películas que lo han hecho anteriormente. O sea, clásicos, todas las películas de detectives. Y en el mismo horror podemos ver filmes como Blood and Black Lace. Alice Sweet Alice. The Town Hood Dreaded Sounddown. De cierta forma lo hacen de una mejor manera en Halloween. Y si hablamos de un filme reciente o más reciente, más contemporáneo. Pues, o sea, estas escenas de estos policías que no tienen ni idea de quién es el asesino. Se sienten como si fueran escenas para extender la duración. O sea, para que uno conozca a estos personajes que eventualmente van a resolver el caso. Van a descubrir qué está pasando. En realidad, ni eso. El punto es innecesario y mal ejecutado. Hay otras películas en donde yo los he visto, ¿verdad? Personajes policías investigando casos sobre asesinatos. Ser más eficiente, ser más efectivo. Para mí ese es el punto débil de Ice We The Red Face. Y la razón por la que no le voy a dar una nota perfecta. ¿Por qué? Porque no creo que le hayan dedicado la misma cantidad de pensamiento y amor a estos aspectos. Simplemente grabaron las escenas tal cual como estaban en el libreto. De hecho, los escenarios de los policías, del cuartel de policías, es el más barato y pobre que se ve. Todos los demás escenarios se ven súper espectaculares. Se ve dinero en ellos, pero el cuartel de policías parece que lo construyeron ahí con cuatro paneles y ya. Y un par de muebles y ya. En fin, son escenas que hicieron para mover la historia posiblemente porque eran partes de la novela. Y si no son parte de la novela y tú has leído la novela, déjame saber si lo son o no lo son. Pero se sienten historias que simplemente escribieron y por eso las filmaron. En vez de buscar una forma de elevarlas o de mover la historia sin ellas. Porque en mi opinión no son necesarias. Fuera de esto, esto es un clásico que recomiendo ver. Actualmente se encuentra en HBO Max y en el Criterion Channel. También una película que entiendo que me voy a comprar porque así de mucho me gustó. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le doy a Ice Without A Face una a menos. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. También me puedes buscar como MacDielJobat en Letterboxd. Este fue MacDielJobat de CinePR y será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!